¡Hola, hola! Bienvenidos a mi canal. El día de hoy te traigo esta deliciosa opción. Portobelos rellenos de espinaca y verduras. Una alternativa para comer saludable el día de hoy por estas fiestas y dejar de consumir mucha proteína animal. Así que el día de hoy te traigo estos deliciosos champiñones rellenos. Y recuerda que esta receta la puedes variar a tu gusto. Si no los quieres vegetarianos, pues también puedes agregar proteína animal. Puede ser pollo, carne o tocino o cualquier tipo de embutido. Quedan también espectaculares. Pero el día de hoy te traigo una opción más saludable. Portobelos rellenos de espinaca y verduras. Así que quédate porque esta receta te va a encantar. ¡Bienvenidos! Y para empezar nuestra receta de portobelos rellenos. Estos son nuestros deliciosos portobelos. Son un tipo de champiñones, son grandes. Vamos a empezar a limpiarlos sacándoles el tronquito central y estos pliegues oscuros. Que no los vamos a desechar. Los vamos a guardar y nos van a servir de relleno. Entonces con la ayuda de una puntilla o una cuchilla vamos a pincharle suavemente porque si lo movemos solo así es un poco duro y corremos el riesgo de romper todo el champiñón. Así que yo lo suelo pinchar un poquito sin atravesar. No quiero romper el champiñón solamente para que el tallito central se afloje y ahí, miren, sale fácilmente. Así sacamos el tallo, lo reservamos y también vamos a raspar estos pliegues oscuros. Ya que el champiñón nos va a servir de cacerolita, es decir, aquí va a ir el relleno. Así que tenemos que limpiarlos con mucho cuidado, toda esta parte oscura sin romperlos. Bueno, pues si te queda alguna parte oscura no importa, total, todo es muy delicioso, todo es comestible. Es recomendable no lavar los champiñones con agua ya que se nos pueden tornar babosos y no queremos que se tornen babosos. Pues para nada. Si tus champiñones tienen un poquito de tierra, simplemente límpialos con una servilleta seca nada más. Estos vinieron muy limpiecitos, no necesitan limpiarlos y como ya los vamos a cocinar, pues no necesitas lavarlos con agua. Así que mira, ya tenemos aquí nuestra cacerolita de champiñón. Vamos con el siguiente. Hacemos lo mismo. Y así procedemos con todos nuestros champiñones portobelos. Y ahora voy a picar los tallitos de mis portobelos para que me sirvan de relleno en mi receta. Y reservamos y así continuamos con la receta. Bien, y ahora vamos a aderezar nuestros portobelos. Voy a poner aquí un poquito de aceite de oliva. Sal. Pimienta. Mezclamos con una brochita y pintamos nuestros champiñones por dentro y por fuera. Para que tengan un muy buen sabor. Bien, reservamos y empezamos con la preparación en la sartén. Bien, ahora en una sartén voy a poner un chorrito de aceite de oliva. Agrego una cebolla picada. Hizo frío durante un minuto. Ahora añadimos una zanahoria rallada. Los tallitos de los champiñones picaditos. Espinaca picada. Todas las porciones dependerán de cuántos portobelos vas a rellenar. Yo aquí puse aproximadamente dos tazas de espinaca picada. Parece bastante, pero la espinaca luego tiende a encogerse un poco. Y dejamos que se cocine por un par de minutos. Y aquí tú puedes jugar con el relleno que le quieras poner, las verduras que gustes. Puedes reemplazar la espinaca por acelga, por ejemplo. La zanahoria tal vez por pimientos, etc. Ahora voy a salpimentar esta preparación para que agarre un saborcito bien delicioso. Y está listo nuestro relleno. Sacamos del fuego y vamos a rellenar. Vamos a rellenar nuestros portobelos. Y agregamos queso mozzarella por encima. Y así procedemos con todos y cada uno de nuestros champiñones. En una sartén coloco una cucharadita de aceite de oliva. Y aquí vamos a poner nuestros champiñones. Yo se lo voy a poner aquí al mozzarella. En la sartén. Cubrimos con una tapa. Y dejamos allí durante aproximadamente unos 10 minutos hasta que el queso se derrita o se llegue a gratinar. Y miren nada más, después de 10 minutos qué deliciosos portobelos rellenos tenemos aquí. Ideales para las personas que quieren comer saludable, vegetariano o también tú lo puedes hacer a tu gusto. Deliciosos portobelos rellenos. Aquí tú puedes jugar con el relleno como te lo comenté. Si gustas puedes agregarle pollo, carne e incluso embutidos. También con tocino quedan muy deliciosos. Pero esta vez comeremos vegetariano, un poco más saludable. Así que si te gustó mi video, no olvides regalarme un pulgar arriba. Comparte mi receta y no olvides suscribirte a mi canal. De esta manera me ayudas a seguir produciendo más videos. Nos vemos que yo me quedo saboreando estas delicias. Buen provecho. Y vamos a meter la mano. Qué riquísimos que están. Te invito a que hagas mi receta porque de seguro que te va a encantar esta nueva opción que te traje para ti. Muy deliciosos, insuperables.